Hola, hola traders, ¿cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Una web en la que podrás aprender de trading si quieres con un curso gratuito que hay Para que puedas suscribirte, lo puedas hacer cuando tú quieras Además, soy el responsable de este fantástico canal de YouTube Del canal de YouTube de curso-trading.com Y en el que compartimos un montón de información sobre trading En el que hacemos sesiones de trading diarias en directo todos los días de 9 y media de la mañana A 10 de la mañana, hora local de Nueva York Te animo a que te suscribas Vamos a crear el canal de YouTube contigo, con vosotros y conmigo y con mi equipo Que voy a presentar en unos días el canal de YouTube de trading de habla hispana Más grande que hay ahora mismo y de los que puedan haber Así que te invito a que te suscribas porque te va a encantar Bien, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver este vídeo Quería grabar este vídeo para presentaros el canal y para compartir con vosotros dos cosas La primera, daros las gracias por el crecimiento tan estupendo que está teniendo el canal Mirad, hoy es 6 de abril 6 de abril de 2019, son las 6 y 20 de la tarde Y estas son las estadísticas, estadísticas real de mi canal de YouTube ¿Vale? En los últimos 7 días el canal ha crecido en un 264% en tiempo de visualización Ha crecido un 231% en visualizaciones Y en suscriptores ha crecido un 184% más En una semana el canal ha crecido, gracias a ti, gracias a vosotros, en 1300 seguidores, suscriptores Una puta locura Estos son los ingresos que me ha generado el canal Son pocos, son residuales Pero como salen os lo muestro Creo que es sano y sabéis que la honestidad y la transparencia son uno de los pilares de este canal Me gusta compartir esto con vosotros Porque esto es, esto soy vosotros Y esto es lo interesante y lo bonito Así que os estoy súper agradecidos Las estadísticas del canal de 7 días son espectaculares Ahora vamos a ver las estadísticas de los últimos 28 días Para que veáis En los últimos 28 días el canal ha crecido un 182% en tiempo de visualización Un 279% en visualizaciones Y ojo, cuidado, ojo, cuidado Un 511% en número de suscriptores El último mes el canal ha crecido en más 2000 suscriptores Los ingresos han sido conseguidos estos, 88 dólares Como os digo, son residuales, son pocos, pero ahí están Y creo que es interesante que lo sepáis también Así que, muchas gracias Porque esto es gracias a vosotros ¿Cómo ha pasado esto y por qué ha pasado esto? Como sabéis, he estado tres semanas sin operar Me retiré Y volví Durante esas tres semanas he podido pensar mucho Y ese tiempo ha sido el que me ha permitido Recapacitar sobre cómo volver a impulsar el canal Y hacerlo y a convertirlo en el canal de trading más grande de habla hispana de YouTube Se me ocurrieron varias cosas Varios tipos de contenido Varias estrategias de posicionamiento Y todo eso metió en una coctelera Y agitándolo Ha dado lugar a esto Además He pedido ayuda Y en unos días voy a anunciar a un equipo de traders profesionales Que me va a ayudar a hacer todavía de este canal Un mejor canal Vamos a hacer más directos Lo van a hacer ellos Lo voy a hacer yo Vamos a aportar más tipo de contenido Y yo creo que va a estar francamente bien También os anunciaré Y os diré quién es mi mentor Sabéis que vengo con un mentor En esta nueva etapa del canal Vengo con un mentor que espero En el que confío para que me ayude A mejorar Y a gestionar mis emociones Sabéis que el trading Un 90% son gestión de emociones Y necesito a un mentor Y va a estar conmigo Estará en los directos Y os diré quién es No es una persona conocida No es mediática Es un trader profesional Un chaval joven Pero lleva muchos años haciendo trading Y vive de esto Así que eso también es muy interesante Y yo me proyecto en él Me gustaría llegar a conseguir su consistencia Dicho esto Voy a hacer un vídeo Haré un vídeo Con la estrategia que yo he seguido Para conseguir posicionar el canal de esta forma O por lo menos que tenga este crecimiento Porque de verdad que es alucinante Está siendo alucinante Voy a hacer un vídeo Para compartir eso con vosotros Por si lo queréis aplicar a vuestros canales de Youtube Y además también Hoy, sábado Estoy pensando en otro tipo de contenido para el canal Sabéis que hay una sección Bueno, aparte de que los vídeos son distintos Y las miniaturas son distintas He abierto una sección nueva Que es el mejor trader del mundo En el que lo que hago es hablar de otros traders Para presentaroslos y que los conozcáis Algunos los conoceréis Y a otros no Pero creo que eso nos enriquece a todos Y os invito a que os suscribáis a sus canales Para que los sigáis y aprendáis Esa sección está funcionando francamente bien Así que os doy las gracias Porque ha tenido muy buena acogida Hace unos días publiqué el primer vídeo Sobre un resumen De una sección que voy a abrir De libros de trading En español, ¿vale? O en inglés, de igual Pero yo haré un resumen del libro Y sacaré unas conclusiones Y compartiré unas ideas claves Unos conceptos claves Que transmita el libro Que yo saqué del libro La voy a compartir con vosotros Publico un vídeo Hablando de El primer libro Que es como La Biblia de los traders ¿No? Yo creo Que es trading en la zona Lo tenéis en el canal también Si lo queréis ver Y también ha funcionado bastante bien Y ahora estoy pensando En abrir una sección nueva De finanzas personales Yo creo que Es un tema que me interesa bastante Le he dado varias vueltas Y tengo una persona Que incluso podría hacer Podría hacer conmigo De coach financiero No hablo de trading, ¿vale? Entonces Es un tipo de contenido Que yo creo que puede enriquecer Me gustaría que me dejarais Dejarais un comentario aquí debajo Y me digáis ¿Qué os parece Si abro una sección En la que hablo De finanzas personales? ¿Vale? ¿Qué son las finanzas personales? Las finanzas personales Al final Consisten en O esa temática Consiste En estudiar Estrategias y formas De Gestionar Bien tu dinero Y conseguir hacerlo crecer De una manera Controlada Y ordenada ¿Vale? Yo creo que es un tema Muy interesante Finanzas personales Para principiantes A lo mejor la llamo así La sección Porque no se trata De Proponeros Ideas de inversión No Es Proponeros Y compartir con vosotros Estrategias Que yo Estudie Que yo lea Y que yo aplique A mi día a día Para mejorar La gestión De mi capital Y De De mi dinero ¿Vale? Pero en todos los sentidos No en el trading ¿Vale? Desde El dinero que yo puedo dedicar Al ahorro A las finanzas O el porcentaje O el porcentaje de dinero Que yo pueda dedicar Al ahorro A la inversión Al ocio A la comida Esas estrategias ¿No? Que nos ayuden O que nos puedan ayudar A aprender A gestionar mejor Nuestro capital Nuestro activo Nuestro pasivo No sé Yo creo que puede estar Bastante bien Me gustaría que me dijerais Que os parece Y por favor Que dejarais comentarios ¿No? Porque Esto O sea El hecho de que Seáis muchos de vosotros Traders No quiere decir Que seáis buenos Gestores financieros A nivel personal ¿Vale? Una cosa es que Sepamos Gestionar bien Nuestro capital Haciendo trading ¿Vale? Pero otra cosa distinta Es gestionar bien Nuestras finanzas personales Incluso quizás Podáis Dejar algún comentario Primero Diciéndome Que os parece la sección Esa nueva sección Si os parece interesante Para el canal Y segundo también Dejando ya Algunas ideas ¿No? Sobre lo que Sobre De qué se podría hablar O sea Por ejemplo Por ejemplo Podríamos hacer un vídeo De Oye ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué hay vídeos Sobre esto? ¿No? ¿Por qué los chinos Son? Hay muchos chinos ricos ¿No? Bueno pues Porque hay muchos chinos ¿Verdad? Y las probabilidades De que hayan ricos Pues son altas No Pero es que La cultura Asiática La cultura china Es muy distinta A la nuestra Y ellos Afrontan su vida Su trayectoria profesional Y su trabajo De una forma muy distinta Como lo hacemos nosotros Oye ¿Por qué no estudiamos eso? Y vemos que Que nos puede aplicar Hay muchos vídeos Hablando de cómo ahorrar Más dinero Del que tú te puedas imaginar ¿Vale? Siempre parece que Estamos ahorrando Lo que podemos Lo que podemos Pero es mentira Realmente si nos Si nos esforzamos Un poco más Podríamos ahorrar Un poquito más Un poquito más Y disponer De mayor capital Dentro de un tiempo Para poder invertirlo Si queremos En otras cosas O por ejemplo Otras cosas Que hay muchos vídeos Hablando de ¿Qué no hacer Con tu dinero? ¿Vale? ¿Cuáles son Esas Por dónde se te escapa El dinero? ¿Vale? Sin que tú te des cuenta Por dónde se te va Por dónde pierdes dinero Y te descapitalizas Y evitas poder ahorrar Y poder consolidar Un poco Tus finanzas ¿No? Hay un montón Hay un montón De vídeos Hablando de ideas Muy buenas De estrategias Muy buenas De cosas reales Que nos pasan a todos Ya sabéis Que yo tengo una frase Que es Y la aplico en el trading En mi trading Que dice algo así Como que La mejor forma de aprender Es enseñar ¿No? Y a mí esto de YouTube Y de grabar vídeos Me está ayudando un montón Para compartir Cosas con vosotros Como si yo la enseñara Pero realmente Yo la estoy aprendiendo Y me viene genial Sin ir más lejos Yo mi trading Como sabéis Lo he mejorado muchísimo Gracias a estas sesiones En directo Lo he mejorado Una barbaridad Y Es precisamente por eso Porque la mejor forma De aprender Es enseñar Yo creo que esto es importante Y por eso me animo A lanzar nuevas secciones No sé Por favor Decidme Que os parecería Esta sección De finanzas personales Y dejadme alguna idea En los comentarios De este vídeo Os lo voy a agradecer Un montón Así que Espero vuestros comentarios Que os suscribáis al canal Y que estéis en los directos Que hacemos todos los días De 9 y media de la mañana A 10 de la mañana Hora local de Nueva York También Os recuerdo Que tenéis Un curso gratuito En mi web De curso-trading.com Para que aprendáis Que es esto Del day trading Que son las acciones americanas Porque yo Por ejemplo Las opero Y como las opero Voy a dejar el enlace También aquí debajo En la descripción del vídeo Espero que lo hagáis Y como no Os deseo que paséis Un muy buen fin de semana Que desconectéis Nos vemos en el directo De Del lunes De 9 y media de la mañana A 10 de la mañana Hora local de Nueva York Un abrazo muy fuerte Traders Chao, chao